La presencia del compañero José La Torre, senador y coordinador del grupo parlamentario del PSOE aquí en la provincia de Jaén. Y bueno, creo que es interesante que plasme a través de vosotros e informe a la ciudadanía de cuáles son las enmiendas que ha presentado el grupo socialista en el Parlamento Andaluz, en la Junta de Andalucía y han sido rechazadas. Antes de darle la palabra, es verdad que nosotros que quisiéramos hacer un pequeño avance o análisis de lo que presentó el Partido Socialista de Linares a nuestro grupo parlamentario para que ellos, a través de ellos, vehiculizar todas las enmiendas y las propuestas que traíamos desde Linares y que también han sido rechazadas, cosa que a nosotros nos entristece con el silencio cómplice de la alcaldesa de Linares, que, como sabéis, comparte partido político, el Partido Popular, con el Gobierno de la Junta de Andalucía y que hace que su silencio sea cómplice de que Linares no vaya a disponer este año de algunas actuaciones que creíamos que eran importantes que viniesen identificadas en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Así como algunas cuestiones que creo que están dando ya problemas en algunos centros educativos, como el centro Cástulo, y en el que mandaron ese material que, como puso el compañero Francisco Maña en el pasado pleno, mandaron un material al centro alías Cástulo de aquí de Linares y no han puesto inversión alguna para ampliar las aulas, con lo que están esos niños teniendo que dar clases en el laboratorio, en el comedor y en otras instalaciones no adecuadas para dar una educación de calidad. También presentamos al grupo parlamentario, dentro del plan de infraestructura hidráulica, la rehabilitación de ese embalse del centenillo y esa conexión, la rehabilitación integral del abastecimiento del embalse del centenillo. Como sabéis, hace más de diez años hubo una rotura a través de una riada y no dispone Linares con la sequía que estamos atravesando toda España y que parece que va a ser más acuciada de lo que pensábamos, Linares ahora mismo no dispone de ese abastecimiento que nosotros creemos que sería bueno que la Junta de Andalucía hubiese invertido en ese plan de infraestructura hidráulica para recuperarlo. O también, dentro del plan de infraestructura viaria, esa apuesta que hicimos porque la Junta de Andalucía asumiese la construcción, por fin, del cinturón noroeste de Linares, que es el único que falta y que daría un gran cambio y una gran oportunidad a nuestra ciudad. A lo que nos estamos haciendo referencia es las enmiendas que hemos metido en presupuestos de Junta de Andalucía este año. Para Linares, más concretamente, metimos la posibilidad de la escuela de idiomas, de las intervenciones en el IES Cástulo, de la rehabilitación integral de abastecimiento del Embalse del Centenillo y también esa construcción tan necesaria para cerrar la ciudad por el noroeste del cinturón noroeste. Pero, como tú bien preguntas, también han desaparecido cosas del presupuesto durante todos estos años y, como bien ha dicho José La Torre, en este ya lustro que lleva el PP instalado en el Gobierno de la Junta de Andalucía, que no se nos tiene que olvidar. Por ejemplo, el traslado de Santa Engracia a la escuela de peritos en 2019, siendo delegada del Gobierno de Anacobo, sí venía con medio millón de euros presupuestado una partida para ese traslado que desapareció y no ha vuelto a aparecer en cinco años. O el ramal ferradoviario de Badollano, que hace poco vimos como el primer teniente alcalde de aquí de Linares, Raúl Caro ponía la excusa de que no había autorizado a DIF una conexión y por eso no se estaban presupuestando económicamente para el ramal, siendo mentira. Y enseñamos unos documentos que en 2016 ya estaba autorizada la conexión. O el puerto seco, que desde que el PSOE salió de la Junta de Andalucía y invirtió bastantes miles y cientos de miles de euros en expropiación de terrenos, no se ha vuelto a hablar de ello. A nosotros nos preocupa eso, nos preocupa que Linares esté abandonado presupuestariamente por la Junta de Andalucía y que haya una complacencia o una colaboración necesaria del Ayuntamiento de Linares con la misma sigla en estos momentos, con su silencio y con su discurso de que la Junta de Andalucía hace algo por Linares porque nos da seis millones de euros para demoler naves en un parque que también hace ya tres años que nos dieron. Y no se puede escudar el Gobierno de la ciudad en que hay seis millones de euros para Santana, que si lo dividimos entre los tres años que llevan vendiéndonos esto, no tocamos ni a dos millones de euros. Cuando se ha demostrado que el Gobierno de España, por ejemplo, ha puesto 84 millones de euros en solo tres meses para una ciudad como Linares, sin hablar de todo lo que ha puesto Diputación y todas las Administraciones gobernadas por el PSOE. Entonces, creemos que el abandono de la Junta de Andalucía a nivel presupuestario es total para Linares y agradecemos que José La Torre, como coordinador, haya dado la visión que tiene el Grupo Parlamentario de cuál es el engaño de la Junta de Andalucía, como digo, a nivel presupuestario y a otros niveles, tanto a la provincia como a la ciudad de Linares. Es importante esta convocatoria y que podamos trasladar a través de los medios de comunicación lo que ha ocurrido en esta última semana en Andalucía. Es verdad que tenemos el espejismo de los días de vacaciones, pero nosotros no podemos olvidarnos de lo que ha ocurrido en esta tierra el pasado día 21 de diciembre, justo un día antes del sorteo de Navidad, donde la mayoría absoluta del Partido Popular aprobaban unos malos presupuestos para nuestra comunidad. Y decimos unos malos presupuestos para nuestra comunidad porque no dan respuesta a ninguno de los problemas que tenemos los andaluces y las andaluzas para este año 2024. Una mayoría absoluta del Partido Popular, que creemos que se le está atragantando, porque no responde, como digo, a las inquietudes ni de los andaluces y, por supuesto, de todos los que vivimos en la provincia de Jaén. Miren, Andalucía ha ido a peor en estos últimos cinco años porque el presidente Juan Manuel Moreno, que intenta sacudirse de sus responsabilidades, lleva un lustro gobernando Andalucía. Y, por tanto, ya tiene que empezar a responder sobre su gestión. Hemos esperado un poco, ¿no? Pero tiene que empezar a responder sobre la gestión y sobre qué respuesta da a los problemas que los jienenses y los ciudadanos y ciudadanas de Linares queremos resolver. Miren, decimos que son unos malos presupuestos los que aprobaron el 21 de diciembre porque no dan respuesta a uno de los principales problemas que tenemos en Andalucía, que es la sanidad. Y el Partido Socialista no se está inventando nada. Salimos a la calle y le preguntamos a cualquier ciudadano que qué problema puede tener él mismo o alrededor de su familia y, sin lugar a dudas, la sanidad ocupa un lugar importante. ¿Qué han hecho con la sanidad? Pues han estancado el presupuesto, pero es que en materia de infraestructura bajan el presupuesto un 12%. ¿Qué han hecho en sanidad? Generar la mayor lista de espera de la historia de nuestra comunidad y de nuestra provincia. 113.000 personas en la provincia de Jaén están esperando a que lo vea un médico especialista o que lo opere. Quiero recordar aquí que en Jaén somos 600.000 habitantes. Pues 113.000 están esperando a que lo vea un especialista o a que lo opere. ¿Hay alguna decisión tomada en estos presupuestos para intentar salvaguardar o arreglar esto? Pues no, porque el presupuesto se estanca. Pero es que no solamente el presupuesto se estanca, sino que es el año donde más dinero se va a trasladar, dinero público se traslada a convenios con la sanidad privada. Esa es la gestión del gobierno de Moreno Bonilla, esa es la gestión del gobierno del Partido Popular. Y, por supuesto, en Jaén, por ejemplo, nada de aquella famosa ciudad sanitaria que querían construir o ayer conocíamos una noticia que es importantísima y que todo el mundo tiene que saber. Se ha disparado el gasto farmacéutico en nuestra comunidad más de un 30%. Es decir, los andaluces ya tenemos que pagar más de mil millones de euros a las farmacéuticas por una decisión tomada por un gobierno del Partido Popular. Y, como comprenderán, si se gasta más dinero en farmacias, es dinero que se deja de usar para contratar personal o para arreglar infraestructuras sanitarias. Y, por supuesto, las urgencias que están absolutamente colapsadas. Ya vivíamos hace tan solo unos días esa huida, porque es una huida de los dos máximos dirigentes del Servicio Andaluz de Salud, tanto de su director general como del viceconsejero de Salud, que huían, evidentemente, ante la situación que está viviendo la sanidad pública en Andalucía. Y, mire, estamos hartos. La gente está harta de llamar a sus centros de salud y a su hospital y no encontrar ninguna respuesta. Porque es que hay gente que pide cita y se la van a dar dentro de 15 o de 20 días. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra comunidad. En una comunidad donde, por primera vez, el dinero que destina el Gobierno de España a nuestra comunidad ha superado unas cifras que no se habían visto nunca. Más de 23.000 millones de euros. ¿Qué está ocurriendo con ese dinero? ¿Qué ocurre con el dinero que manda el Gobierno de España a la comunidad autónoma de Andalucía? Y, miren, un segundo ejemplo de que estos presupuestos no responden a las necesidades de Andalucía. El empleo. El empleo es un segundo problema fundamental para nuestra comunidad autónoma. Fundamental. Y también para Jaén. En materia de empleo. ¿Dónde están los planes extraordinarios de empleo? El Partido Socialista ha presentado una enmienda para que se destinen más de 100 millones de euros de plan de empleo a Andalucía y también a la provincia de Jaén. Nada. No sabemos nada de inversiones en materia para generar planes de empleo extraordinarios. Planes de empleo extraordinarios que no es que diga el PSOE que hacen falta. Es que salimos a la calle y preguntamos si es que hacen falta planes de empleo. Por supuesto que hacen falta planes de empleo. Y no sabemos nada, nada, absolutamente nada, del Partido Popular. Y son unas cuentas que yo las llamo las cuentas del engaño. Porque el año pasado, y esto quiero que lo sepa todo el mundo, el año pasado el Partido Popular y la Junta de Andalucía anunciaron que para Jaén venían 392 millones de euros. Hoy sabemos que lo que han ejecutado han sido poco más de 72. De 72 millones de euros hasta 390, ¿dónde está el resto del dinero que venía para Jaén? ¿Dónde está esos anuncios a bombo y platillo de la Junta de Andalucía y de su propio presidente de las inversiones que venían para Jaén? Hablen papeles y callen bocas. Que las bocas y los anuncios están muy bien. Pero el problema es que estamos hartos de los engaños del autobombo del Gobierno de la Junta cuando la realidad es que los papeles dicen que iban a ejecutar 390 millones y han ejecutado 72. Lamentablemente para este año han bajado la partida de 392 a 320 millones para 2024. Si seguimos una regla de tres ya sabemos el dinero que van a ejecutar para la provincia de Jaén. Y estoy usando este tono de cabreo porque es que estamos hartos del bombo y platillo de la Junta de Andalucía. Esto no puede ser qué guapo soy, qué bien lo hago y que con eso sea absolutamente suficiente. No solamente el Partido Socialista está harto de esta campaña de autopublicidad de la Junta de Andalucía sino el pueblo andaluz también se está cansando de las mentiras que están usando. Y para terminar voy a poner un ejemplo que ustedes lo tienen muy cercano y que antes nuestro secretario general lo ha dicho perfectamente bien. Mire, nosotros presentamos una enmienda que beneficiaban a Linares. que creíamos que eran de justicia para esta población y el Partido Popular votó que no. Y en este municipio y en esta ciudad hay un gobierno con un partido hay una alcaldesa con un partido que es el mismo partido que gobierna la Junta de Andalucía. Por tanto, tendrá que responder sobre esto. porque sus compañeros han votado que no por ejemplo al plan de infraestructura educativa que incluía el IES Cástulo de Linares o la Escuela de Idiomas. El Partido Popular ha votado que no. O, por ejemplo como ya ha dicho nuestro secretario general las infraestructuras hidráulicas para abastecer de agua a la ciudad de Linares desde el embalse que se encuentra en el Centenillo. El Partido Popular ha votado que no. Y aquí quiero hacer un breve receso. El gobierno andaluz lleva semanas, meses y años diciendo que esto que es esta es la legislatura del agua. Las únicas infraestructuras hidráulicas y pocas que están gestionando son depuradoras. Cuando no tengamos agua de beber ¿qué pretende el presidente de la Junta? ¿Que nos bebamos el agua de las depuradoras? Es que estamos hartos. Estamos cansados de que digan que esto es la infraestructura de la legislatura del agua y que las únicas infraestructuras que hagan y pocas sean depuradoras. ¿Nos bebemos el agua de las depuradoras si no llueve? ¿Qué hacemos? Para eso el PSOE presenta esta iniciativa de más de 10 millones de euros para traer agua hacia Linares. O bien en materia de fomento que presentamos otra propuesta que iba incluida dentro de un programa de 200 millones de euros para la construcción del cinturón noroeste de Linares. También el Partido Popular vota que no. Por tanto, ¿qué les digo? Que vamos a estar muy pendientes. Durante este año ellos ya han aprobado sus presupuestos nosotros vamos a estar muy, muy pendientes de qué ejecutan y qué no ejecutan. Ya sabemos que lo que han reflejado es poco pero lo poco que han reflejado vamos a estar muy pendientes de qué ejecutan y de qué no ejecutan. Y por supuesto vamos a dar cuenta a la ciudadanía para que sepan en todo momento que bajo nuestro punto de vista el Partido Popular y el Gobierno de la Junta de Andalucía lo único que hace son campañas publicitarias para intentar explicar a la gente que lo hacen todo muy bien pero la realidad es que la gente estamos sufriendo su falta de gestión en materia de empleo, en materia sanitaria o en materia educativa que son los tres pilares por los que en las clases media y trabajadora podemos tirar para adelante y tener una vida lo más normal posible. Nosotros sabéis que hemos presentado una digo a la ciudad de Linares que afectan que afectan digo directamente porque después nosotros hemos presentado una serie de enmiendas que tienen que ver con infraestructuras con infraestructuras fundamentalmente de infraestructuras viarias que afectan al conjunto de la provincia de Jaén y que si quieren les puedo les puedo relatar alguna que para nosotros es muy importante y que puedo comparar con una infraestructura que sí que afecta a Linares fíjense una cosa mire y aunque sea reiterativo quiero poner el ejemplo porque porque es muy significativo las autovías en Jaén Jaén tiene dos grandes infraestructuras viarias que se están construyendo o que deberían de estar de estar construyéndose una de ellas es la autovía la A32 que es vuestra podríamos decir en Linares y que nos conecta con Albacete y por supuesto ya con en fin todo el Levante español esa autovía ha cogido ritmo cuando ha vuelto un gobierno del Partido Socialista esa es la realidad pueden decir lo que quieran pero la realidad es esa y ahora se está terminando ya que eso estará muy pronto se están terminando los nuevos proyectos que nos comunicarán que llegarán prácticamente hasta Arroyo de los Jancos bien proyectos que están licitados se pueden consultar en el portal de contratación del Estado ¿alguien ha consultado algún proyecto de alguna autovía de las que proyectaba el Partido Popular para Jaén por ejemplo la autovía de la Olivar o la fuerte del Rey Andújar o la autovía de El Carpio que nos conecta con Córdoba ¿alguien se ha preguntado eso? ni un solo metro de asfalto ni un proyecto y esa es la realidad de la Junta de Andalucía por tanto como decía proyectos a nivel provincia digo globales pero los que he resaltado son directamente que afectan a la ciudad de Lima